Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor dio a conocer que ha recepcionado unas 15 denuncias por reclamo de incumplimiento de la empresa generadora de energía que no les están aplicando el subsidio energético de los 150 kilowatts. Creo que ese es un abuso que se debe revisar el INE y el Ministerio de Mines y Hidrocarburos porque es un abuso que está cometiendo la empresa distribuidora y de esta manera nosotros nos oponemos a ese abuso que está haciendo la empresa con sus consumidores de energía eléctrica o los usuarios de la energía. Le hacemos un llamado a la dirección de comercialización a nivel nacional de la empresa distribuidora a revisar, pero a revisar técnicamente que se aplique el subsidio energético a las personas que tenemos energía eléctrica en nuestra vivienda y en nuestros establecimientos, especialmente en la vivienda. En la tarifa T0 se están dando muchos problemas que no están aplicando el subsidio a pesar que la persona cumplió con los 150 kilowatts. Meter la factura a reclamo, llevar un proceso administrativo de un mes y 20 días para mientras la empresa resuelva, pues no pagarla, pues nosotros aquí le estamos haciendo los reclamos a la gente y hemos llevado alrededor de las fechas de lunes recién pasadas a esta fecha, alrededor de 15 reclamos por incumplimiento del subsidio energético a los consumidores de energía eléctrica. Arriola también dijo que llevaría al INE una carta donde solicitarán para el no pago de energía en las zonas afectadas por huracán. Hemos visto que la gente ha sido afectada rotundamente, las afectaciones son bastante fuertes, no son afectaciones débiles, sino bastante fuertes y contundentes. Y vimos que se cayó también el sistema de energía eléctrica. Miramos bastantes transformadores en el suelo, los postes que sostienen las líneas también en el suelo. O sea que la gente está prácticamente en la calle, que se podría decir popularmente. Y lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Minas y Hidrocarburos, digamos, es una amnistía del no pago de los servicios de energía eléctrica, que es lo más caro que tenemos en Nicaragua, desde noviembre, diciembre y enero. Esa amnistía cubriría a todas las zonas que fueron afectadas, la zona del Caribe Norte y la parte central del país, que fueron afectadas por los dos huracanes, por los dos meteoritos que afectaron a Nicaragua y en el Pacífico, digamos, con lluvias insistentes. Después en ese particular, esa sería la carta que estaríamos enviando al Ministerio de Minas y Hidrocarburos y junto al INE también, que se la vamos a enviar. Noticias 12, Darlin Tellez.